Mi nombre es Diana Atamairuapuzar, pertenezco a la nacionalidad shuar del Cantón Sucúa. Estar en mi territorio, la provincia de Morona, Santiago, donde nosotros hemos vivido acontecimientos importantes en la historia de nuestro país, donde los shuar defendieron con su sangre, tanto en Tigüinza como Mayalco y Machinaza, la soberanía de nuestro país, ofrendaron su vida a nuestros hermanos shuar básicamente y milenariamente han habitado haciendo fronteras vivas. Para mí fue una situación histórica muy importante llevar adelante una audiencia pública referente a la resistencia a la llegada de las transnacionales mineras y petroleras, en donde lo único que hacen es afectar una gran biodiversidad que se encuentra en la cordillera del Cóndor, pero sobre todo poner en riesgo la vida de nuestros hermanos shuar que habitan en este sector de la patria. Me emocionó mucho saber que en esta audiencia participaron personajes, científicos, testigos, hermanos shuar afectados en este proceso en el que nuestro país lamentablemente está dando paso a la entrada de las transnacionales. Nosotros hemos vivido acá por miles de años y quiero decir claramente que el impacto que hemos recibido recientemente después de la colonia, después de la invasión que hemos sufrido también de las invasiones de tierra por los mestizos y ahora la segunda invasión que viene de la empresa minera, esta China, aquí en Morona, Santiago, no solo la empresa minera sino también petrolera, la décima ronda petrolera, nos tiene preocupados y ahora en el sur de Morona, Santiago, aquí en Gualaquiza, ha habido series de problemas en los últimos años. Las comunidades shuar que vivimos acá nos han dado impacto, no sabemos cómo responder al Estado o no podemos cómo responder al ejército y a los policías y a las empresas que vienen en consulto en nuestro territorio a invadir nuestras tierras. ¿Y por qué es esa invasión? Simple y llanamente es interés de sacar uranio, cobre, oro, petróleo, todos esos minerales que tenemos acá en la región amazónica, el agua limpia que tenemos, el bosque que tenemos y toda la biodiversidad, ese interés de los países desarrollados. Para terminar quiero decir que en nuestro territorio ahorita está asentada la empresa china en la correa de Cóndor, entonces nosotros los shuar de Morona, Santiago, pedimos que se retire inmediatamente los chinos de este territorio porque no nos va a beneficiar ninguna actividad que ellos están haciendo allá. Por eso esta corrupción debe ser sancionada a nivel internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!